Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo, la loca aventura de Gatotón en Grand Theft Auto V. Y mi amigo Lopoldo ha conseguido restaurar a Rayo McQueen, ha vuelto la vida chicos, voy a darle las gracias. Rayo McQueen está listo y reparado, puedes disfrutar de nuevo de tu viejo amigo. Gracias Lopoldo, te daré un buen dinero de que tengo en el banco, pero chicos, ¿dónde tienes a McQueen? Tenemos que ir a buscar a Rayo McQueen chicos, vamos con sed de venganza, quiero vengarme tanto de los policías como de esa banda mafiosa, que no para de seguirme en este capítulo. ¿Dónde estás Rayo? ¡Ah, ya lo he visto! ¡Está ahí Rayo McQueen! ¡Míralo ahí chicos! ¡Estaba justo en la esquina! ¡Esto es mejor que nunca Rayo, te quiero! Otra vez tú, gato asqueroso, la última vez me dejaste tirado y abrí en llamas, espero que al menos hayas aprendido a conducir. Bueno, 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 seguro que me has echado de menos Rayo McQueen, no digas esas cosas de mí, vámonos. ¡Vámonos chicos! ¡Ya tenía ganas de volver a estar dentro de Rayo McQueen! ¡Te echaba mucho de menos amigo! ¡Vamos directos a por la banda criminal chicos! ¡Vamos a ir a la zona de la banda! ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Esa banda fue culpable de la muerte de Rayo McQueen! ¡Y ahora chicos lo va a pagar caro! ¡Tanto ellos como la policía van a pagar la sed de venganza de Tony y Rayo McQueen! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Voy a aparcar aquí chicos! ¡Voy a aparcar aquí! ¡Y aquí se va a liar una buena! ¡Mirados ahí! ¡Mirados ahí! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate Tom! ¡Con calma, con calma! ¡No te conocen Tom! ¡No te conocen! ¡Vamos a atacarles por sorpresa! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Ahora qué! ¡No! ¡Cuidado con el pego ese! ¡Mátalos a todos Tom! ¡Hay que acabar con todos! ¡Mátalo, mátalo Tom! ¡Bien! ¡Esperame Rayo McQueen! ¡Ahora te voy a ayudar! ¡Cuidado con el pego ese mío! ¡Me está atacando! ¡Está loquísimo ese chucho! ¡Es el chucho saldoso! ¡No para de atacar nada! ¡Que viene otro! ¡Viene otro con mí! ¡Mirad a este! ¡Mátalo, mátalo! ¡Acaba con todos Tom! ¡Ah! ¡Me está mordiendo el chucho! ¡Este chucho saldoso! ¡Me está mordiendo! ¡Ah! ¡No tengo que escapar de él! ¡Escapa de ese chucho! ¡Qué miedo me da ese chucho! ¡Dios mío! ¡Está loquísimo! ¡Hay que escapar de aquí, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Ya viene la policía! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡Vámonos! ¡Hemos acabado con todos! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, chavales! ¡Esto sí que ha sido una venganza como Dios manda! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Rayo! ¡Ahí está la policía ya! ¡Ya está la policía! ¡Pero todavía no me puedo enfrentar a ellos, chicos! ¡Son muchos! ¡Y nosotros estamos en desventaja! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora mismo lo que hay que hacer es escapar, chicos! ¡Al menos hemos acabado con la banda! ¡Hemos podido acabar con la banda! ¡Ya hemos vengado la muerte de Rayo McQueen! ¡Ahora vamos a acabar con toda la policía! ¡Bien, chicos! ¡Tengo un plan! ¡Para despistar a la policía! ¡Tengo un plan! ¡No! ¡Ya me están pegando por la espalda! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Me están siguiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya están ahí! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a ir al muelle! ¡Vamos a ir al muelle! ¡Es la única manera en la que puedo escapar, chicos! ¡Sólo puedo escapar por el agua! ¡Vamos, Rayo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Necesito tu máxima velocidad! ¡Vamos, vamos, McQueen! ¡Un poquito más velocidad! ¡Tú eres el campeón del mundo! ¡Trupo de Rayo, vamos! ¡Gira, gira, gira! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar al muelle, chicos! ¡La única manera de despistar a la policía es en el agua! ¡Madre mía! ¡Me van a capturar, chicos! ¡No sé si puedo aguantar! ¡Me están persiguiendo! ¡Hay que aguantar, chicos! ¡Hay que aguantar! ¡Los tenemos ahí! ¡Los tenemos pegados! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya vienen! ¡Bien, chicos! ¡Parece que hemos cogido unos metros! ¡Estos metros nos tienen que servir, chicos! ¡Nos tienen que servir para llegar al punto! ¡Bien, lo estás haciendo muy bien, McQueen! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí que McQueen está cogiendo en máxima velocidad! ¡Bien, chicos, estamos! ¡Hay que tirarse! ¡Vamos, McQueen! ¡Hazlo! 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 ¡Vuelvo a hacerlo! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Estamos, chicos! ¡Estamos! ¡Y ahora, chicos! ¡Aquí tengo mi sorpresa! ¡A ver qué os parece lo que me voy a enseñaros! ¡Tenemos un submarino! ¡Tenemos este submarino, chicos! ¡¿Qué os parece?! ¡Me voy a entrar dentro! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Hay que escapar! ¡Ay, McQueen! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pero ahora tenemos que escapar de la policía! ¡Wow! ¡Estoy debajo del agua, chicos! ¡Aquí la policía no me puede ver! ¡¿Qué os decía, chavales?! ¡Esto sí que ha sido la leche! ¡Hemos escapado en un submarino! ¡Hemos perdido a la policía! ¡Esta ha sido una jugada maestra de Tony Ryan McQueen! ¡Wow! ¡El fondo marino es increíble, chicos! ¡Vamos a hacer unos metros, chicos! ¡De esta manera despistaremos a toda la policía! ¡Hay poca luz, chicos! ¡En el agua tenemos poca luz! ¡Estamos! ¡Hemos llegado a la orilla! ¡Vaya! ¡Está todo despejado! ¡Qué bien lo has hecho, Tom! ¡Como veis, no hay nada! ¡No hay nada de policía! ¡Hemos conseguido! ¡Oh! ¡Vaya boteleta! ¡Eso sí que ha sido increíble! ¡Hemos conseguido vibrarnos de la policía, chicos! ¡Esto ha sido genial! ¡Esto ha sido una jugada maestra! ¡Estamos libres, chicos! ¡Voy a pasar la verja, chicos! ¡Aquí estaré más seguro! ¡Vamos! ¡No espere a Tom! ¡Entra, entra! ¡Ya presenta a Tom! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Tom ya está a salvo! ¡Nos hemos libido de la plasma! ¡Pero vamos a seguir guiando aquí en GrandeFoto5! ¡Nos vemos en nuevos capítulos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!